A ver, y si optáis... ¡Hola! Eres el chico solidario del año, David. Estás participando en todos los proyectos que puedes, ¿no? En todos los lados. Y la verdad que muy contento de que cuenten conmigo. En este caso es una cita anual esperada, ¿no?, este partido. Y nada, aquí estamos un año más. Esperemos que esto se pueda solucionar cuanto antes. Juegas con ventaja porque tú sí que juegas bien al fútbol. No, no, pero juego en contra de un equipo que está, como siempre, muy poco igualado el partido porque Richie se lleva a los mejores para su equipo y entonces a los demás nos toca correr como animales durante todo el partido. Pues, ¿cuándo empiezas gira? No sé si tenemos nuevo disco, David. A finales de enero. Ahora estamos con el especial de Navidad. Gracias a toda la gente que lo tiene, porque la verdad es que me están transmitiendo a través del Facebook y de Twitter y todo, que están encantados, que les gusta mucho. Y nada, ahora a finales de enero empezaremos la gira de teatros. Haremos unos 20 de teatros por toda España y ya relajaos pensando en el disco próximo que sale en octubre. Las Navidades, ¿qué tal? Supongo que con Daniela, muy bonitas, ¿no? Se recupera la ilusión. Maravilloso, hombre, es diferente. Yo creo que tenía que haber un niño siempre en todas las casas. Hace que todo sea muy especial y lo vives con muchísima ilusión. ¿Os han traído muchas cosas, Papá Noel? Muchísimas, muchísimas. Nos hemos tenido que portar muy bien. Siempre, yo creo que demasiadas. Yo soy más de los Reyes Magos. Que vengan todos los Reyes Magos. Supongo que se habéis juntado toda la familia, ¿no? Sí, claro, siempre todos. Padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, todo el mundo. Siempre somos una familia muy unida y más en estas fechas. ¿Ves de Reyes o de Papá Noel? Reyes Magos. Pues a ver qué te traen. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego.